en 12 en 12 sí, siempre tengo la compu y la tarde vino mi gata y se me echó acá arriba del frente del teclado no me deja ni escribir somos cuatro, nada más Cintia y Ludmila pero Kleria aparece pero no, no se escucha sí, pero está Kleria también ahora no la escuchamos no sé si es porque ah, Kleria, bueno, por eso una, dos, tres, cuatro ah, está ahí Kleria sí, está bien pero igual somos siete contándole a Ludmila y a Cintia son cuatro, cuatro participantes cuatro y cinco, cinco cinco cinco, porque vos y Ludmila que cuentan y somos siete en total ah, eso, claro tenés dos ahí por eso da siete está bien cuatro fantásticas ajá entonces por eso hoy vamos a charlar y no vamos a hacer nada no bueno, les cuento esto así queda así queda grabado vieron que de manera general se suspendió el cierre de UPAM y eso es totalmente cierto le habrán llegado las noticias a través de los grupos de difusión a través de mail quizás me llegó y mandaste el mensaje yo lo vi claro bueno, qué pasó es un tema de bueno, lo que le recibieron ustedes el tema de las agendas muy ajustadas y bueno no se podían como que no podían coincidir las autoridades de la UNAUR la universidad con PAM o sea las dos cosas juntas como que no hubo no hubo espacio no hubo acuerdo no hubo nada entonces muchas cosas se tuvieron que reacomodar en la universidad vieron que en un principio iba a ser en la universidad por el tema del partido de Argentina se tuvieron como que ajustar un par de cuestiones de encuentros que se tenían pensado y demás así como lo nuestro también sin embargo cuando yo recibo esta noticia hablo con con mi coordinadora y ella me habló también así en el momento y me dijo mira no te asusté no te preocupes porque lo de desafío matemático se va a hacer igual porque venimos trabajando porque bueno fue una propuesta que salió de acá se acuerdan que en un principio era solamente desafío matemático entonces yo le dije que no me cambie el día ¿no? bueno si bien de manera general no se puede hacer porque el tema este de la agenda que no hay espacio y demás si cada taller puede tener su encuentro presencial si quiere llamarlo cierre lo puede llamar cierre nosotros vamos a tener igual todo lo mismo exactamente igual como veníamos pensando nada más que lo vamos a hacer en la universidad ya no está más la calle Solís y todo eso sino que se hace en la universidad con los familiares y amigos que ustedes quieran traer las personas que quieran invitar las pueden invitar vamos a hacer la muestra van a estar los stands vamos a hacer los juegos cosas que tenemos pensado sorpresas que hay para ese día y además una vez que finalice esa muestra vamos a cerrar con un compartir entre todos así que hay que llevar cosas para compartir cosas ricas que quieran llevar pueden hacerlo si quieren llevar algo especial para tomar que no sea alcohol pero de repente no sé vos tomás solamente esta marca de gaseosa bueno tenés que llevar esa marca que tomás vos después va a haber gaseosa va a haber agua pero viste que por ahí hay personas que solamente toman o consumen tal cosa ahora qué cantidad de cosas hay que llevar para compartir y un poquito porque están los chicos desafío 1 desafío 2 desafío 3 todos van a llevar algo para compartir entonces si lleva mucho después va a terminar sobrando porque es así entonces pueden llevar algo para compartir tranqui y el horario si bien la invitación que yo les voy a enviar ahora dice de 10 a 12 yo voy a estar desde las 9 desde antes de las 9 quienes tengan que acercarse para traer algún juego algún afiche algo para armar para exponer ese día lo tienen que hacer entre las 9 y las 10 o sea antes de las 10 entonces ahí voy a estar yo van a estar las chicas también las tutoras armando cortando pegando acondicionando todo para que a las 10 y 10 arranquemos arranquemos con todo lo que tenemos preparado y más o menos hasta las 12 vamos a estar haciendo juegos están hablando va a tener un tiempo desafío 1 un tiempo desafío 2 un tiempo desafío 3 participación cositas lindas y una vez que que bueno que terminemos esa parte ahí desarmamos todo como damos las mesitas y nos compartimos algo rico así que todo eso para este sábado 19 en el edificio de Malvinas Argentina que está en la universidad la universidad tiene dos grandes edificios nosotros vamos a ir al primero con el que vos te chocás cuando llegás a la universidad que está en la esquina ese edificio se llama Malvinas Argentina ahora yo les voy a compartir un videíto que hizo una de las chicas una de las tutoras de cómo ingresar y cómo llegar al aula 8 de Malvinas Argentina que es el aula que tenemos a disposición y bueno para viajar no es difícil porque la verdad que está a dos cuadras de una avenida principal que es Vergara entonces la verdad que para llegar a la universidad no es difícil no tenés que dar muchas vueltas nada de Vergara está a dos cuadras así que súper directo y para entrar al aula 8 te mando el videíto para que no te pierdas pero cuando vos ingresás hay una nosotros le decimos un gazebo que le decimos la carpa blanca con un escritorio que hay siempre gente hay dos muchachos por lo general que te guían te indican dónde tenés que ir si tenés dudas te preguntás a ellos y ellos te van orientando pero bueno con este videíto que yo les voy a compartir se explica re contra re bien así que no van a tener dificultad así que bueno todos los que puedan venir el día sábado pueden invitar a sus amigos a su familia a partir de las 10 de la mañana ¿sí? bien dicho esto que quedó todo grabado ¿qué pasa con la gente que no puede asistir y que vive lejos? y que vamos a bueno vamos a realizar un zoom ¿sí? una de las chicas va a llevar un proyector para que se vea súper bien en la pantalla yo les voy a compartir la dirección de zoom que no es esta misma porque esta es de nuestro taller el zoom que vamos a compartir es diferente para que ingresen ese día en ese zoom se van a encontrar con compañeros y compañeras que no conocen porque son personas que viven lejos ¿sí? de desafío 1 y de desafío 3 entonces vamos a estar todo mezcladito para que sean parte de tenemos que ponernos el color que nos distinga claro yo ya sé que si vienen con el sombrero ahí de color este verde son de desafío 2 pero bueno va a estar bueno así que vengan o no o sea si vienen presencial genial porque nos vamos a ver nos vamos a abrazar saludar sacar fotos de todo y vamos a compartir algo y si no vienen conéctense porque también va a estar genial yo me voy a conectar desde el celu también para poder mostrarles los stand para decirles ¿sabes qué realmente? ¿viste cómo es? no sé doy un ejemplo ¿viste María Cristina? que vos la ves así con el pelo que parece en realidad es una morocha de ojos verdes bueno digo cosas ¿no? la cámara la cámara te muestra una cosa y la realidad es otra mucho mejor por supuesto así que bien bueno todo esto ya quedó grabado todas flacas rubias altas y de ojos celestes todas así vos me estás viendo morocha así dijo María Cristina es el efecto de la cortina no es que sea mi cosa no 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 ahora te ves bien ahora te ves bien así que bueno quedó grabado esto porque bueno justamente faltaron varios compañeros y compañeras así que es importante porque van a ver la invitación que yo les voy a enviar ahora a continuación y no nos van a entender nada pero por lo menos tienen ya la grabación como para guiarse de que por qué las cosas se cambiaron y a dónde tenemos que ir y a qué hora y demás así que bueno el viernes igualmente nos vamos a ver así que cualquier cosita que surja me quieran preguntar el viernes lo van a poder hacer y qué vamos a hacer mientras tanto qué vamos a hacer y vamos a jugar como corresponde en este taller ¿cómo estás Carmen? ahí te estoy viendo bien bien ¿y vos cómo estás? bienvenida ¿por qué vamos a ver el video ahora? las cuatro fantásticas ¿qué video? ¿el video de cómo llegar a la universidad? claro ¿sí? ¿quieren verlo? sí lo hizo una de las chicas una de las tutoras que es una genia que estaba ahí hoy y ella me dice tengo una idea me encantó tu idea hacelo ahí va esperen esperen que lo estoy buscando ¿les comparto bien? ¿cuánta gente falta no? sí hoy hoy faltaban varios ¿vienen los días lindos? claro pero muchos viste que ahora llega fin de año y te empezás a hacer todos los estudios y la los estudios antes de las fiestas un video explicativo de cómo llegar a nuestra universidad lo que ven allá a 200 metros es la avenida Vergara vamos a cruzar la calle y nos vamos a encontrar con nuestra universidad acá tenemos una garita de policía estamos llegando al instituto a todo lo que tiene que ver con nuestra universidad primer edificio Malvinas vamos a hacer unos pasos más y vamos a entrar por este sitio que muchos denominamos la carpa blanca acá va a estar nuestro primer acceso a la universidad vamos a caminar unos pasitos más tenemos escaleras y tenemos la rampa de acceso al edificio Malvinas vamos a hacer la rampa están las compañeras de viverismo allá se puede ver la otra parte de nuestra universidad que es el edificio de Origón ingresando al edificio Malvinas Argentinas tenemos nuestra recepción y las aulas muy importante es que contamos con un ascensor para subir al primer piso eso es muy importante vamos por las escaleras qué linda que es vamos a buscar el aula 8 acá está la salida del ascensor y nos vamos hasta el aula 8 hasta ahí nomás porque nuestro encuentro es en el aula 8 entonces la idea era cómo llegar al aula 8 muy buena idea sí muy buena idea la universidad es mucho más o sea es grande pero nos tocó un edificio un aula que está ahí apenas empieza digamos la universidad así que bueno bien queda entonces el videíto ahí les mando la invitación esperen que cierro esto ¿en qué piso está el aula 8? en primer piso en primer en ese edificio solamente hay un aula 8 digo esto porque en otro edificio también hay un aula 8 pero pertenece a otro edificio debe ser una de las más grandes ¿no? es una de las más grandes pedimos una de las aulas grandes con mesas con sillas para que estén cómodos tienen aire o sea si hace calor no va a haber problema tiene el ascensor también en otro edificio también tiene el ascensor pero es más chiquito este ascensor es más grande bien ahora les envío la invitación somos desafío 3 2 Cintia después del desafío 3 se nos acabó el pollo ¿no? o sea ya está bueno ¿qué querés que te diga? y la verdad pero no creo que vos continúas 4 5 no sé no creo y hay muchos anhelo de tener otro por supuesto por supuesto ¿no? pero claro hay muchas cosas en cuestión y una de esas tiene que ver con el tiempo claro con mis tiempos también entonces la verdad que ganas tengo pero bueno los tiempos están ahí medio justos pero en el 3 estás vos pero tenés muchos tenés muchos porque tenés el 1 el 2 el 3 y si vas a poner un 4 y bueno pero ella tiene capacidad lo que pasa es que no tiene tiempo pobre yo tengo dos comisiones de cada uno tengo dos comisiones 1 dos comisiones 2 dos comisiones 3 sí y bueno obviamente que son seis comisiones que entran en la semana y es mucho entonces estamos viendo veremos veremos qué sucede además trabajo en colegio clases ya tenés que dar clases presenciales también doy clases en la escuela también doy clases en la universidad o sea que los tiempos se ajustan ¿qué te parece? pero bueno acá estamos firme con desafío organizar todo parece que no pero es jorobado andamos a las corridas pero bien 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 bueno así que nada yo estoy muy contenta por lo que va a pasar el día sábado por eso quienes puedan acercarse acérquense quienes no pueden acercarse conéctense al momento de la reunión que ya les vamos a decir el horario probablemente sea alrededor de las 11 o sea mitad del encuentro para que puedan ser parte también y los invitados vean cómo son las clases de qué manera funciona el Zoom hay mucha gente que no conoce Zoom que lo escucha o que dice bueno videollamada pero no sabe o nunca vio cómo se reúnen las personas a través de la computadora o a través del celular entonces es una forma de mostrarles que nuestras clases son así y además los chicos los compañeros están preparando muestras en los stand y muchas muchas personas van a decir pero y cómo todo esto se hace de manera virtual se puede hacer de manera virtual y por supuesto que sí se puede hacer de manera virtual de hecho tenemos pruebas así que bueno bien vamos a jugar somos poquitas así que vamos a hacer un solo grupo nuestro juego es un juego que aprendimos creo en desafío 1 vamos a recordar las reglas es lindo a mí me gusta es un juego que suele gustar a ver si se acuerdan cómo se llama hoy lo miré cómo se llama este jueguito quién se acuerda ya ni idea para mí es un crucigrama pero no sé cómo se llama sí es un crucigrama bien es un crucigrama de números sí recordamos las reglas el nombre del juego es Kakuro tenía que tener un nombre un número un nombre medio así Kakuro todos son números parecidos bueno pero este lo vimos el cuatrimestre pasado este Kakuro a ver del Kakuro yo puedo usar los números del 1 al 9 sin repetir en filas y en columnas sí y tienen que dar la suma a estas que dicen acá exacto en filas y columnas bueno estos numeritos que están arriba del cuadradito me indican los resultados de las columnas los resultados de las sumas ahora en este cuadradito que está en negro en las dos de los costados se pueden repetir los números porque los divide ese negro exacto acá se para el negro entonces puedo repetir números estos numeritos que están a los costaditos me indican la suma de las filas bien ok a pensar a pensar en 5 minutos si no vuelven voy a ir tirando una ayudita así que estén atentos a lo que escribo acá si más o menos cada 5 minutos voy a ir entregando va voy a ir dándoles una ayudita si y nos vas a dejar el dibujito Cintia voy a ver si puedo hacer esto porque no tengo el celular y deja o pasalo a ver si sale acá bien hay una sola sala porque somos poquitas vayan ingresando yo les voy a dejar la imagen y se las paso por whatsapp a a a sí a a a a a a a a Gracias. 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 Tengo un podrio acá que no sé ni qué números puse. Por eso hay que usar lápiz y goma. Sí. Lápiz y goma. Exacto. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Acá me dio una duda, Cintia. ¿Viste el 8 o marrón negro que está en el medio? Bueno. Quiero decir que al lado de ese negro, voy a decir así negro, perdón, eh. Al lado de la derecha tiene que formar 8 y a la izquierda tienen que formar 8. ¿No es así? Claro. Hay 8. Uy. ¿Qué pasó ahí? Se me borró. Se me corrió la... Se le corrió. Acá hay 8. Hay 8. Pero no abajo. Abajo también. Este que está acá va para abajo. También 8. Sí. Acuérdense que lo que están arriba... Arriba 10. Pone el 9. Abajo del 9. Claro. Sí, sí. Hasta ahí llegamos. Y el 21 este es horizontal. No. ¿Este 21 es horizontal? Este. No, para mí es vertical. No, por eso yo les señalé, eh. No, el vertical es el 22. Claro, yo les mostré que los que están arriba del cuadradito son los que me indican los lugares de las columnas. Los que están arriba. Sí. Los que están al costadito, les dije, son los que me indican lo de la fila. ¿Sí? Entonces me da. Entonces me da. Mi mayor problema era que nosotros metíamos un 5 para llegar al lado del 9. Metíamos un 5 para llegar al 22, pero después no podíamos contarlo para llegar al 16. Entonces le ponemos un 4. Claro. No había copiado el 21. Es lo que te dije, que ahí iba 4. ¿Viste? Por eso te dije que iba 4. 1, 2 y 6 tengo yo. 4, 3. 1, 2 y 6. 4, 3. 1, 2. 1, 2 y 6. Ok. Claro. Acá. 6, 7 y 9. Al lado del 6 un 7. Tengo yo. Abajo de todo. Sí, también. También. Y arriba del 7, 1. Exacto. Y la fila del 22 en 9, 2, 1. 9, 10, 12. 6 y 4. 6 y 4. 6 y 4. 4 arriba del 6. 7 arriba del 6 y 4 arriba. 4 arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, 4. Y al lado del 7 el 1. Y al lado del 3. Al lado del 3 allá un 6. Lo resolvimos bien. Lo resolvimos bien. Claro, pero a mí nosotros no hicimos Colombo en el 21 y el 22 del 4, 9 y 8. Pensamos que era 22 en la horizontal. No. Yo no copié el 21. Había copiado nada más que el 22. Ah, perfecto. Está bien. Muy bien. Muy bien. Lo resolvieron ahora. Faltaba acomodar eso nada más. Sí. Perfecto. Qué difícil. Los números los teníamos. Un poco enredados, pero los teníamos. Qué difícil este Kakuro. Dejo de compartir. Bueno, vamos con otro. ¿También Kakuro? No, no, no. Este tiene opciones. También en grupo. Vamos a trabajar juntas, oye. Bien, vayan ingresando. Yo les dejo la imagen. Vos nos escuchás a nosotras cuando... No, no. Yo me quedé afuera. Ludmila y ya estamos solitas. Hay veces que decimos cosas. No, no, no. No se escucha. No se escucha. Bien. Ahí ya les mando por WhatsApp también. Desafíos. Desafíos 2. No. No, no. Gracias. 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 Muy bien. Perfecto, qué rapidez. Ah, viste, somos flash. un flash ahora vamos a ver si está bien el resultado yo creo que sí llegamos a la conclusión que es 75 perfecto ¿por qué? porque 2 más 5 7 más 5 no, 2 más 5 7 más 2 9 5 más 9 14 más 5 19 19 más 9 28 más 9 37 37 más 19 56 más 19 75 qué grande vos sabés que hoy hoy lo resolvieron pero de otra forma pero está muy bien muy bien como lo hicieron ustedes ¿y cómo es la otra forma? qué genios ellos multiplicaban por 2 y le sumaban 1 después multiplicaban por 2 y le restaban 1 el resultado ¿no? y después hacían lo mismo multiplicaban por 2 sumaban 1 multiplicaban por 2 restaban multiplicaban por 2 pero no se me hubiera ocurrido bien muy bien bien miren cuántos caminos voy descubriendo yo también que hay otras formas de resolver perfecto dejo de compartir vamos con otro dale uno para pensar uno para pensar porque yo sé que a ustedes les gusta pensar mucho mucho no, este tranquilo números que tengo que ubicar en círculos para que las sumas en forma diagonal y una horizontal o sea por donde pasan unas líneas me dé de resultados siempre 11 ¿sí? entonces ahí vayan a los grupitos y les dejo la imagen y les dejo y les dejo y les dejo y les dejo ¿dónde? ahí Normite no, Carmen bien, Carmen ¿qué pasó con las chicas? ¿se quedaron? ¿se quedaron pensando? a ver activá tu micrófono Carmen recién vi el dibujo hasta ahora estaba afuera de la sala no, me sacó de la sala estaba yo sola ¿me sacó de la sala? qué raro bueno no llegué nunca entraba pero no había no conectaba no había nadie no había nadie empezó a reconectar después qué raro a ver cómo puedo hacer para cambiarte ¿estás con la compu? sí ok fíjate en la parte de abajo de donde aparece la cámara el micrófono por ahí hay una parte que tiene que decir sala de grupo sala 1 lo único lo único de room es break room break out room pero no hay no tengo sala no sé por qué yo te veo con internet un poco así como que se te pixelea un poco la imagen capaz que sea por eso a ver apretá ese que dice tiene que estar al lado de levantar la manito de las reacciones ¿viste? ahí está break out rooms bueno a ver tócalo gracias Gracias. 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 Donde que estáswyanevizada llama. La D y la E también tienen que formar 11. C, D, I, E. No, no, no. Entonces ya lo teníamos hecho antes. Lo que pasa es que yo pensé que no. Está bien. Claro, está perfecto. Bueno, a ver, díganme que ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo completamos? Carmen. Vamos, Carmen. En el B y el 4. Bien. En el A, el 2. Sí. En el B, el 1. Ok. Y abajo en el D, el 6. Y en el E, el 5. Muy bien. O al revés, ¿no? Digo. Claro. O al revés. Al revés lo hice el Lili, pero es lo mismo. Claro, claro, claro. Tal cual. Sí, sí, sí. Muy bien. Qué manera de pensar, ¿eh? Poquitas, dijeron por ahí, somos poquitas, pero mirá cómo pensamos. Un montón. Poquitos, pero buenos. Poquitos, pero buenos. Podemos sacar algo. Y siempre somos, siempre somos, siempre somos buenas. Siempre, por supuesto. Siempre somos buenas. Nunca dudé de eso. Bueno. Bueno, nos quedan poquitas clases. La semana que viene va a ser una clase, va a ser una semana emotiva, ¿sí? Pero bueno, a ustedes les queda desafío 3, así que es un respiro las vacaciones y después volvemos más o menos en fines de marzo, abril, con desafíos 3, ¿sí? Bien, espero verlos el día viernes y para quienes puedan ver el sábado, el sábado. Nos vemos. Un beso. Un besito, besito. Una consulta, todas las clases están, ¿no? Porque yo en el verano pensaba hacer todas esas ocho clases que no estuve. Están subidas. Sí, sí, hubo una clase que no sé si fue en esta, yo estoy confundida, no sé si fue en esta comisión o en otra comisión que yo grabé, porque una de las chicas tenía problemas con la compu, pero no me acuerdo si era acá o en otra comisión, pero si no, sí están todas las clases. Están todas grabadas. Sí, sí, están todas. Bueno, chao, feliz, bueno, ah no, hasta el viernes, ya me iba de fin de semana. No, no, mirá, no. Chao, chao. Bueno, besos. Chao.